No, pero era que me pusieras un sonido de Alistar. Ah, caray, ¿cómo sería un sonido de Alistar? Ah, no, te digo. Ah, caray, ¿cómo es eso? Cuando terminas arreando a los bovinos. ¿A los bovinos? ¿Qué es un bovino? Sí, sí, sí. ¿Nunca fuiste? ¿No llevaste ciencias naturales o qué? No sé qué clase de ciencias naturales tuvieron. Yo nunca escuché de un bovino y mira que crecí en un rancho. Le llaman becerros allá. ¿Qué? ¿Qué? A los, a los, ¿cómo se llaman? Los caballitos bebés. A los becerros, sí, exactamente. ¡Ay, aguántame, bares, que te estaban terminando por caer de acuerdo! ¡Otra! Cario, a mí por favor cámbiame la votación de hoy. Y yo creo que, mira, hay tanta diferencia en el oro para Silent que justamente me acaba de llegar un mensaje de Brasil preguntándose si todo esto es legal. Silent está lavando guita. Sí, aquí lavando guita dicen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal aquí en México en otros proyectos ahora estoy con The Kings? ¿Qué te ha gustado más aquí en México? ¿Has probado la comida? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uh, pues... Sí, sí, sí. En general, lo que es carne en general y los tacos con salsa es lo que más le gusta de aquí en México. Gracias por ver el video.